Como la vi en mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O díganme los sinceros Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme Porque no traigo que darles Y siquiera una llamada Te perdís pa' saludarme Voy a hacer corte de caja Hasta con mi propia sangre El dinero no hace al hombre El hombre hace el dinero Puede que salga de lujo Aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo Porque mi escuela es del cerro No quiero que se me arrime No quiero que se me arrime Para no hacerles un desaire Y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia Porque ya me hice matrero Ya se me acabo hasta el miedo Y lástima tengo nada Ya bailé con la más fea Y bailé toda la tanda El costal lleno de piedras Fue mi cruz por mucho tiempo Ande la prima Avanzamos con... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!